Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo de Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Vemos a Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 4, la segunda balota es la número 1, vamos con la tercera balota que es la número 4, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 6, 41-46 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 18 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.